la música de nice williams 15 A.S. tú sabes lo que tú tienes conmigo baby tú no sabes lo que yo podría dar por ti baby cuando íbamos a esos lugares cuando tú movías el booty si paseábamos por los bares porque tú sabes eS mi sótty baby baby Dame lo que quiero, yo te digo Dame lo que digo, baby, dame lo que digo Dame lo que quiero, baby, dame lo que digo Dame lo que quiero, dame, baby, lo que digo Si tú quieres, vamos a mi casa Si tú quieres, vamos a una plaza Si tú quieres, alzamos esa brasa Si tú vuelas, soy de la NASA Si tú pinta, dale, ven, pasa Si te gusta, ver qué se traza Si tú quieres, todo se acaba Si termina el rato, me abraza Porque tú eres tan genial para mí, baby, baby Porque tú eres tan genial para mí, baby, baby Tú sabes lo que tú tienes conmigo, baby Tú no sabes lo que yo podría dar por ti, baby Cuando íbamos a esos lugares Cuando tú movías el booty Si paseábamos por los bares Porque tú sabes, eres mi shorty, baby Baby, baby Yeah, yeah Porque tú eres tan genial para mí, baby Baby Porque tú eres tan genial para mí, baby Baby Y tief Y Y